Por los compañeros que están haciendo turnos. Entonces, es importante revisar un poco cómo es el manejo. Sebastián me encargó específicamente contestar esta pregunta. ¿Aún usamos fijador externo o en qué contexto de la luxación aguda de rodilla vamos a tratarlo con un fijador externo de trauma como manejo o como estabilización inicial? Entonces, los objetivos que me propuse para esta charla son conocer cuál es el estado del arte actual del uso de la fijación externa en la luxación aguda de rodilla y conocer algunas recomendaciones basadas en literatura sobre el uso y configuración de estos fijadores externos. Quisiera inicialmente, los que tengan el celular a la mano, los voy a poner un código QR para que contesten algunas preguntas. Esta primera pregunta inicial, basada en algo hipotético simplemente. Usted recibe una paciente de 32 años con luxación traumática de rodilla derecha de cuatro horas de evolución en el servicio de urgencias. Entonces, después de la reducción, ¿usa fijador externo o puenteo a rodilla? Simplemente van a contestar sí o no o depende. Y quisiera que viéramos inicialmente cuál es la tendencia que estamos teniendo en el momento. No sé si quieran que les ponga atrás el código. Ese es el código QR. Hasta el momento tenemos un 100% de sí. Veremos un par de segundos más a ver qué más respuestas tenemos. En este momento, en la parte superior derecha, creo que pueden también el código QR un poco más pequeño. Ahí está, por si quieren contestar alguna. Depende. Bueno, ya cambiamos al depende. 50-50. Bueno, vamos a mirar. Ese depende si tiene algunas consideraciones, ¿cierto? Vemos acá, en esta siguiente pregunta, si depende del contexto, ¿de qué depende? Si el paciente tiene lesión vascular, si tiene una fractura abierta, si tiene un politrauma, inestabilidad, lesión de tejidos blandos o alguna otra consideración. Lo mismo, hay que puedan contestar. A ver, ¿cuál es la indicación que ustedes consideran que lo utilizarían? Acá tenemos uno de todas las anteriores, por si acaso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Alguien más? Alguien contesta que inestabilidad de la rodilla. Pero, al parecer, en conjunto, estas son las indicaciones que más se utilizan. Bueno, vamos a dejar acá inicialmente, esto era para conocer un poco cuáles son las tendencias de nuestra audiencia. Y, sorpresivamente, cuando empecé a hacer esta revisión sobre uso de fijador externo en luxación aguda de rodilla, solo hay 21 resultados en PubMed. Y esto podría tener dos explicaciones. Una, la evidente, es que no hay mucho estudio, mucha literatura al respecto. La segunda podría ser, creo que me inclino por esa, que es algo que damos por sentado. Es algo que, tal vez, por tradición oral o por enseñanzas de lo que vemos en algunos servicios de urgencias, a los pacientes se les pone fijador externo y ya. No sabemos absolutamente nada más al respecto. Y vean que es un rango muy grande de periodo de tiempo, casi de 45 años, en el cual solamente tenemos 21 resultados y unimos estos dos, estos términos. Pero, ¿qué es lo importante? Entonces, vamos a explorar un poco qué es lo que la literatura nos dice. Este es un artículo del Knee Surgery Sports Traumatology and Arthroscopy del 2021, que nos dice, y el título es bastante llamativo, porque dice que la fijación externa incrementa las complicaciones cuando, posterior, pues, al tratamiento de las lesiones múltiples, a las lesiones multiligamentarias en la rodilla. ¿Qué nos dice, o cuáles son los resultados principales de este estudio? Que el 35.5% de los pacientes que ustedes llevan a reparación multiligamentaria presenta complicaciones. Es que la mayoría de complicaciones que ustedes se enfrentan, a las que ustedes se enfrentan, ocurren entre la primera semana y los tres meses después a la reparación. Pero que se complican más los que tuvieron previamente el fijador externo, y esto es bastante interesante. Y la complicación más común que se reporta es pérdida de movilidad, es aquellos pacientes que pierden arco de movilidad en la rodilla. Sin embargo, porque si uno ve esto, uno dice, bueno, pues, si la mayoría se están complicando porque se pone fijador externo, de pronto no deberíamos ponerlo. Sin embargo, cuando uno explora muy bien el artículo, se da cuenta que hay algo parecido a este otro artículo. Este artículo habla de los factores predictivos de los desenlaces pobres en la reparación de lesiones multiligamentarias en la rodilla. Como ustedes saben, la clasificación de las luxaciones de rodilla es descrita por Schenning desde el 94, en el cual tenemos desde la NIDIS LOCATION 1 hasta la grado 4, y que va aumentando por el grado de complejidad y el número de ligamentos y estructuras lesionadas, en las cuales desde el grado 1, en el cual solamente tenemos lesión o del cruzado posterior o del cruzado anterior más algunos de los colaterales, hasta que presentamos un grado 4 en el cual hay una luxofractura de la rodilla, que podemos tener una grado 4 o 4, en el cual hay lesión de los dos cruzados más lesión de los dos colaterales. Y evidentemente hay un aumento progresivo de la complejidad de las lesiones, pero también hay un aumento progresivo del uso del fijador. Entonces la pregunta de fondo es, ¿será que esos desenlaces pobres están asociados al uso del fijador? ¿O que el uso del fijador igual se usó en los que estaban peor lesionados, en los que estaban con más lesiones? Entonces es algo que no aclaran los artículos. Entonces podría ser que la mayor tasa de complicaciones pues está claramente asociado a esos pacientes que tienen un grado de lesión mayor y es efectivamente los que más tuvieron fijador externo. Esa digamos que es un poco tratando de analizar los estudios porque no lo dice de forma muy clara. Pero sigamos adelante con esto. Cuando uno mira los diferentes artículos y la diferente literatura escrita, no solamente de los artículos publicados en PubMed, sino de algunos libros de trauma, desde nuestro enfoque como traumatólogos, uno dice, ¿cuándo usar? ¿Cuándo vamos a usar ese fijador externo? Entonces las indicaciones son básicamente cinco. Son pacientes con compromiso neurovascular, especialmente en aquellos en los que hay unas lesiones importantes de la arteria poplitea en la cual se requiere evidentemente una reparación vascular y es una indicación de aplicación previa a la reparación. Entonces nuestro trabajo como traumatólogos es inicialmente hacer la reducción de la rodilla, estabilizarla para que haya, digamos, una estabilidad suficiente para que los cirujanos vasculares puedan hacer las reparaciones. Las grandes inestabilidades es la segunda indicación que aparece en la literatura. Aquellos pacientes en los cuales se logra la reducción e inmediatamente hacemos la evaluación de la rodilla y vemos que tenemos o cajones posteriores o cajones anteriores que no se mantienen, que no mantienen la rodilla en su puesto, que con unos bostezos muy grandes, que uno suelta la rodilla e inmediatamente pierde la reducción. En esos pacientes tenemos la indicación de un fijador externo puenteado temporal. En el tercer caso son los pacientes politraumatizados, pacientes en los cuales tenemos unos requerimientos de soporte ventilatorio, pacientes con soportes hemodinámicos, pacientes con unos politraumas y unos traumas de alta energía con la asociación de algunos otros segmentos como abdomen, tórax, tránsito encefálico, en los cuales vemos que hay una fractura o luxación de la rodilla, pues evidentemente digamos que por el damage control tenemos la indicación de utilizar el fijador externo. Las luxaciones abiertas especialmente por todo lo que implican en cuanto a riesgos de contaminación, necesitamos estabilidad, lesiones muy grandes de tejidos blandos que van a requerir posteriormente cubrimientos con colgajos libres o con colgajos mioclutáneos. Está la indicación de usar un fijador externo. Y aquellos que tenemos algún tipo de lesiones complejas asociadas, lesiones de piel, asociado además a luxofracturas, digamos que en estos casos en los cuales vemos lesiones además más extensas, más complejas, que hace parte también un poco del contexto de politrauma o lesiones de tejidos blandos. En esos pacientes, si hay duda es mejor, o por lo menos tenemos la indicación de usar un fijador externo. Sin embargo, el problema grande viene cuando este fijador externo se prolonga en el tiempo. Generalmente estos son fijadores externos puenteados que tenemos indicación de uso como manejo inicial de trauma, no como manejo definitivo ni como manejo prolongado. Y creo que ahí está el problema. El problema es cuando por diferentes circunstancias administrativas, de traslado, de remisiones de los pacientes, de disponibilidad de insumos, por lo que sea, tenemos una prolongación en el tiempo con el uso de fijadores externos más allá de las cuatro o de las seis semanas, que no se ha logrado o un cubrimiento de tejidos blandos o un manejo de estructuras ligamentarias por parte de ustedes, pues evidentemente estos pacientes van a virar hacia la artrofibrosis y hacia la pérdida de movilidad y seguramente a tener algunas otras complicaciones, incluso la infección. En las consideraciones actuales tenemos además y está escrito que el uso de fijadores externos se ha asociado con una mayor tasa de complicaciones y esta tasa de complicaciones, como lo dije anteriormente, la principal es la pérdida de la movilidad, pero además los pacientes que duran con el fijador externo durante más tiempo tienen mayores tasas de trombosis venosa profunda, problemas relacionados con el material como infección de los tractos de los chans y algo importante es que la mayoría de estos pacientes van a terminar en una pérdida de movilidad que va a requerir más adelante procedimientos adicionales como manipulaciones bajo anestesia porque por el dolor o por las diferentes circunstancias que rodean el uso del fijador, posteriormente así ustedes hagan una reparación ligamentaria, esa pérdida de la movilidad va a llevar a que a futuro ustedes requieran hacer uno o más procedimientos de manipulación bajo anestesia. Este es un estudio, además, porque el otro problema que a veces nos enfrentamos es, bueno, pusimos el fijador externo y ahora cómo le tomamos la resonancia. Ese estudio del 2015 del Journal of Needs Surgery nos muestra que realmente la incidencia de mala visualización en los pacientes que tienen fijadores externos es baja y que en general es un procedimiento seguro realizar la resonancia en presencia de fijadores externos de trauma tipo spanning. Lo que pasa es que hay una aclaración que este estudio lo hicieron todos con fijadores externos que eran compatibles con el resonador y que es un fijador externo compatible con el resonador. Generalmente son aquellos que tienen barras de carbono, que tienen instrumental de PIC y que los torrillos de chance son de titánico. Entonces hay que tener en cuenta esto en nuestro contexto porque no siempre contamos con fijadores externos de tanta tecnología. Generalmente nuestros fijadores externos son mucho más sencillos, hechos en acero y con barras incluso de acero. De todas formas, también está publicado que aunque puede resultar algo impómodo para el paciente porque el principal problema que presentan los fijadores de acero en el resonador es el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura está más o menos estipulado entre 1 y 2 grados centígrados. Entonces si uno logra hablar con el paciente y explicarle al paciente que va a sentir algo de calor local en la zona del fijador externo y el fijador externo está en una configuración adecuada que me va a permitir ver las lesiones de la rodilla, se puede, se podría tomar una resonancia incluso con los fijadores que tenemos en la mayoría de los hospitales en Colombia. Entonces es un procedimiento seguro. De pronto lo más importante no es tanto que le afecte al paciente, sino que la configuración que tiene el fijador externo permita ver las estructuras internas de la rodilla y es algo que les voy a hablar más adelante porque en el momento en que hagamos el uso del fijador externo no solamente tenemos que pensar en el momento de la estabilización, sino tenemos que pensar en los días siguientes que es el diagnóstico completo de cuáles son las lesiones que el paciente tiene. Este es otro estudio que nos habla sobre la calidad de las imágenes en resonancia magnética en el contexto de pacientes que tienen fijadores de trauma en spanning a nivel de la rodilla y miren cómo es importante que dice que la configuración del fijador externo debe evitar bloquear la articulación tibio-femoral para mejorar las imágenes. A veces pensamos que como el fijador así esté la barra que puentea fémur y tibia esté alta no va a afectar y esas barras son las que seguramente más están afectando toda la señal que envía el resonador y que va a producir artificios a nivel de la articulación y que no va a hacer que esa resonancia sea útil para nosotros. Importante que los escáneres aunque pensemos lo contrario los escáneres de un poco más viejos de 1.5 teslas producen menos artefactos con el metal que los de 3.0 y eso también está explicado por la cantidad de señales que las bobinas de estos aparatos envían. Las estructuras anatómicas tienen que estar libres desde arriba y desde abajo para poder ver bien estas imágenes realmente y los radiólogos tenemos que hablar con las unidades de radiología para que utilicen técnicas de disipación y de mejoramiento de las imágenes que nos permitan mejorar un poco las imágenes cuando hay algún tipo de artefacto. Generalmente el de la izquierda es el fijador externo de trauma que estamos acostumbrados a utilizar un fijador externo anterolateral al nivel del fémur anteromedial al nivel de la tibia con una barra que las conectamos y esa barra y esos dos conectores son los que causan más artificio. Por eso al lado derecho pueden ver cómo se han estudiado algunas otras configuraciones que nos permitan tener menos problemas al momento de visualizar las estructuras internas de la rodilla. Este es un estudio que aunque es de fracturas de platillos tibiales lo que hace es que estudia cómo las diferentes configuraciones afecta la visualización de la rodilla entonces es perfectamente válido para nuestro tema de hoy. Y acá están viendo cómo las diferentes configuraciones y se las voy a volver a mostrar hay una configuración en H la configuración totalmente de fijador externo anterior que a veces se nos dice que está indicado en situaciones de mucha premura de mucha urgencia pero son totalmente digamos contraindicados para la visualización en las resonancias las las configuraciones tipo flash las configuraciones hashtag los rombos y los diamantes y quiero que vean acá cómo la rigidez en torsión y en compresión varía un poco entre las diferentes configuraciones pero podemos ver que las configuraciones en en H por ejemplo tienen una buena resistencia y una buena tolerancia a las a las diferentes fuerzas deformantes y miren también el cuadro de al lado cómo las variaciones en temperatura en señal en señales en contraste son bastante similares pero lo que concluye el artículo es que las configuraciones en H y las configuraciones en diamante parecieran tener una mejor digamos una mejor visualización o permitir una mejor visualización de las estructuras de la rodilla la configuración en H la única recomendación que hacen es que la barra horizontal se suba o se baje lo suficiente para que no quede sobre la rodilla por lo menos a 5 centímetros de la superficie articular para que no vaya a a causar artificios el resto de configuraciones como ven ahí como la anterior la flash la hashtag y el rombo tienen el problema que tienen las rótulas de conexión entre las barras a nivel de la rodilla o muy cerca de la rodilla entonces no van a permitir una buena visualización y recomiendan mucho la la configuración en diamante en el cual las rótulas de conexión están tanto proximal como distal y solamente hay barras de carbono en este caso de carbono atravesando a nivel de la rodilla y la otra recomendación es cuando se usen barras de acero hacerlas lo suficientemente amplias para que la rodilla quede totalmente libre hacia la hacia el aparato entonces deberíamos dejar de usar el fijador externo esto es un un artículo de unos de un estudio que se hizo en en Missouri en San Luis que está en la página de la OTA en el cual dice bueno deberíamos dejar de usar el fijador externo para las luxaciones de la rodilla y la respuesta es no el fijador externo tiene unas indicaciones especialmente las que hablamos lesiones neurovasculares grandes inestabilidades fracturas luxaciones perdón asociadas a lesiones de tejidos blandos pacientes politraumatizados el problema grande es primero pensemos más allá de solamente ese momento pongamos y usemos configuraciones que sean amigables con el resonador que sean amigables con la visualización de esas estructuras de tejidos blandos y además no los dejemos prolongados en el tiempo tratemos que las reparaciones multiligamentarias sean un poco más rápidas porque la prolongación en el tiempo de estos fijadores externos sí están asociados a complicaciones posteriores entonces en conclusión la estabilización temporal es útil en inestabilidades graves o compromisos neurovasculares en la luxación aguda hay mayor riesgo de requidez articular y reoperaciones con el uso prolongado como principales complicaciones y las imágenes por resonador aunque se puede producir algo de distorsión es aún útil planificar las cirugías y saber qué configuraciones son mejores y aunque pensemos lo contrario los escáneres de 1.5 teslas que son un poco anteriores son mucho mejores porque no producen tanto artefacto a nivel de la imagen que estamos tomando muchas gracias muchísimas gracias creo que esto es una una discusión que tenemos eterna con con los que reciben en urgencias y y con los traumatólogos de cuándo utilizar fijador creo que dadas las características de los fijadores que usted nos mencionó pues para nosotros fuera deseable a veces menos fijadores para poder manejar los pacientes pero mil mil gracias creo que que esta visión nos nos da un un enfoque un poco diferente de lo de lo que muchos pensábamos aunque sea vamos a seguir Laura porfa con la charla de Camilo por favor que Camilo la envió pregrabada que que eso Laura no tenemos audio espérame a ver porque aquí si apareciera con el audio ¿confirmas ahí? ¿no? ¿no tiene audio? no señora, no tenemos audio casi tiene audio pero no no sé ¿por qué no? ¿quién no tiene el audio? o sea cuando yo yo les pongo a rodar la charla y ustedes no escuchan allá yo sí la estoy escuchando pero al parecer ustedes no no la están escuchando ¿tú la escuchas? ¿tú sí la pones? ¿tú sí la escuchas el audio? sí sí, 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 yo sí la estoy escuchando pero no no entiendo por qué no esperen a ver si ya acabo pasemos otra y miramos me confirman ahí la voy a poner a rodar buenos días mi nombre es cirujano de rodillas de la Universidad del Valle y de la FUX del Hospital San José en Bogotá quiero agradecer a CAR por la invitación y al doctor Sebastián Mejía me pidieron que hablara sobre las fracturas por abulsión de la espina tibial posterior vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento en pacientes activos adultos bueno, para empezar decir que la lesión más común del ligamento cruzado posterior son lesiones dentro de la sustancia pero sin embargo las abulsiones tibiales del ligamento cruzado posterior tienen incidencia alrededor del 3 al 38% siendo más comunes las abulsiones tibiales en los adultos y más comunes las lesiones abulsivas femorales en la población pediátrica el mecanismo de lesión es muy similar a la ruptura del ligamento cruzado posterior es típico la lesión tipo dashboard o cuando el tablero golpea al paciente el tablero del carro golpea al paciente en la rodilla una rodilla en flexión con una cadera también en flexión esto desplaza la tibiales a posterior y en la mayoría de ocasiones hay ruptura intrasustancia del ligamento cruzado posterior pero en algunas otras existe una abulsión una fractura abulsiva de la espina tibial posterior hay otros mecanismos de trauma como el hiperextensión que es más común comúnmente encontrado en lesiones deportivas la presentación usual de esta lesión es encontrar una lesión aislada de la espina tibial posterior pero algunos autores como Hooper encuentran o describen lesiones meniscales alrededor del 17% de los pacientes y otros autores y otros autores como Partiguala mencionan lesiones ligamentarias asociadas en un 19% de los pacientes esta lesión también puede estar inmersa en un cuadro de fracturas mucho más complejas platillos tibiales o fracturas de afisarios pero la incidencia de esta posición no es tan clara el diagnóstico inicial o el estudio imaginológico inicial es una radiografía simple de rodilla comúnmente se ha descrito la proyección lateral como la proyección ideal para encontrar estas fracturas sin embargo hay que tener en cuenta que la inserción del ligamento cruzado posterior está 10 milímetros por debajo de la línea articular y esto podría suponer que desplazamientos menores de 10 milímetros en algunas ocasiones no pueden ser no tan fácil visibles en una proyección lateral para aumentar el riesgo o la sospecha de esta lesión algunos autores sugieren este nuevo signo un signo que describen como el signo de la U en el cual ellos dicen que esta U que estamos viendo en la imagen C nos puede mostrar fracturas que en algunas ocasiones no son tan fáciles de ver en las proyecciones laterales miren este paciente es el mismo paciente y en la proyección lateral de pronto no es tan clara la fractura de la espina y al posterior pero el signo de la U si está presente en las proyecciones anteriores este signo tiene altas tasas de concordancia tanto intra como intra observador y me parece que es un signo importante a tener a recordar para aumentar nuestro índice de sospecha otros estudios asociados que podemos utilizar son la resonancia magnética que nos va sobre todo a permitir encontrar lesiones asociadas y el TAC nos puede ayudar a encontrar el tamaño de la lesión y si existe o no combinación asociada tienen este paciente de la derecha con radiografías iniciales en donde en la proyección AP es visible el signo de la U en la proyección lateral de pronto la técnica no es la más adecuada pero se alcanza a ver algún grado de desplazamiento de la espina tibial posterior que en un TAC se encuentra que esta fractura es una fractura de características con minutas y ya en la resonancia no solo se observa la lesión sino que también se observan lesiones asociadas como una lesión compleja del menisco lateral y una lesión también asociada al ligamento colateral medial en este paciente ya para el manejo pues realmente no hay un tratamiento gold standard o un tratamiento de oro para estas lesiones es importante caracterizar la lesión con los estudios que ya mencionamos describir el tipo el tamaño que tanto desplazamiento tiene y si existen o no lesiones asociadas no hay una clasificación actual para estas fracturas y usualmente lo que hacemos es extrapolar la anterior como la clasificación de Maquille que la podemos dividir en tipo 1, 2 y 3 en donde la tipo 1 es una lesión no desplazada tipo 2 es un desplazamiento en bisagra y la tipo 3 es un desplazamiento total de la lesión yo creo que es claro que las lesiones las fracturas desplazadas ameritan una reducción de fijación pero ¿qué tanto es este desplazamiento? ¿cómo definiríamos realmente un desplazamiento? y eso es lo que intentaron encontrar estos autores en este artículo de la ESCA del 2020 ellos llevaron a tratamiento conservador a 20 pacientes con fracturas aisladas del ligamento de la espina ativa al posterior y ellos encontraron que la mayoría de pacientes tuvieron muy buenos resultados pero alrededor de 5 pacientes tuvieron malos resultados con el manejo conservador tuvieron que hacer reintervenciones en algunos de ellos reconstrucción del ligamento cruzado posterior y en otros un manejo digamos tardío de la fractura de la espina tibial lo que encontraron de característica de estos pacientes que fallaron es que todos tenían desplazamientos por encima de 6.7 milímetros y ellos proponen este como el corte o el límite de desplazamiento que deberíamos utilizar para tomar una decisión entre si llevar a cirugía o no con respecto al manejo conservador pues realmente hay una gran cantidad de protocolos para dar tratamiento a estos pacientes en general todos incluyen un periodo inicial de inmovilización seguido por un periodo de recuperación de los arcos de movilidad yo el protocolo que sigo es el protocolo de TIRS que es un protocolo de 3 fases la primera un protocolo la primera fase del protocolo es un periodo de inmovilización por 4 a 6 semanas en donde en lo personal utilizo un inmovilizador clínico de rodilla y le pongo algún poste posterior en los gastronemos que en mi caso utilizo un par de vendas que las pego al inmovilizador y con esto logro reducir la subluxación posterior que tiene la TIRS sobre el femur sin embargo hay otras o descrito otras estrategias como el uso de yesos circulares con 15 grados de flexión que en lo personal pues realmente nunca los he utilizado y el uso pues de los brace dinámicos actuales que están tan de moda ya en la segunda fase buscamos recuperar los arcos de movilidad hacer fortalecimiento del quadriceps idealmente que esta fase el paciente recupere estos arcos o haga estas actividades en prona y en la tercera fase luego de 12 semanas hacemos un reintegro progresivo a las actividades de la vida diaria y un reintegro a las actividades también deportivas con respecto al manejo quirúrgico fue descrito inicialmente por Burks y Schaffer en 1990 un abordaje en L que busca el plano entre el gastroememio medial y el seminembranoso y a través de este llegan hasta la lesión fijándola con un tornillo canulado actualmente hay descritos abordajes de mucha menor extensión buscando que la cicatrización o la fibrosis no sea tan amplia abordajes que buscan este mismo plano y otros abordajes como el que les estoy mostrando acá en donde van entre los dos gastroememios yo en el personal no tengo mucha experiencia con este último abordaje yo prefiero el abordaje entre el gastroememio medial y el seminembranoso pero pues es evidente que abordajes de pronto menos extensos colaboran con el proceso de cicatrización y podrían disminuir el tiempo de recuperación o rehabilitación del paciente ya con respecto al manejo retroscópico pues realmente existe un aumento en la popularidad de este tipo de tratamientos porque en teoría podemos tratar las lesiones asociadas y podríamos generar menor comorbilidad hay gran cantidad de estrategias para la fijación como utilizar anclajes o unos sistemas digamos un poco más avanzados como el uso de doble botón como lo estamos viendo en esta imagen también estrategias de cómo reducir los fragmentos utilizando portales transectales o doble portal posteromedial realmente existe una gran cantidad de estrategias todas buscando disminuir los tiempos de cirugía tener una rehabilitación temprana y menos comorbilidades pero estas ventajas son reales o son teóricas y les voy a mostrar dos artículos que precisamente buscaban esto este primero un artículo del 2019 un artículo publicado en el ESCA que compara dos grupos de pacientes bastante homogéneos dos grupos de 20 pacientes de sexos casi que similares y de edades también similares todos también involucrados en accidentes de tránsito de alta energía a uno se les dio manejo un grupo con manejo artroscópico y el otro manejo abierto y lo que encontraron es que no hubo diferencias en las escalas clínicas y que tampoco hubo diferencias en la laxitud residual pero si encontraron diferencia en dos aspectos el primero es que tuvieron menores tiempos quirúrgicos en el manejo artroscópico con una diferencia estadísticamente significativa y aquí me quisiera detener a preguntarnos miren el promedio del abierto 33 minutos y el artroscópico 47 minutos yo entiendo que hay una diferencia estadísticamente significativa pero mi pregunta es esos 15 minutos de diferencia realmente tiene un impacto clínico yo en lo personal creo que una cirugía que dure menos de una hora es una cirugía corta y es un buen tiempo entonces me gustaría escuchar que opinan yo creo que sí estadísticamente hay diferencia pero no sé qué tanto impacto haya que en una cirugía mejor de 15 minutos más o menos no me parece un impacto importante lo que sí hay un impacto interesante es en los costos es un costo mucho más elevado en el tratamiento artroscópico si lo comparamos con el tratamiento abierto y este otro artículo un artículo mucho más grande de 1440 pacientes un meta análisis que reunió pues en general estudios de evidencia tipo 4 ellos no solo querían comparar los resultados entre artroscópico abierto sino también compararlo con pacientes que fueron manejados o que cumplían criterios para manejo conservador y estos fueron los resultados en general es un nivel de evidencia 4 yo diría que la conclusión de este artículo engloba la mayoría de los estudios que encontramos y yo podría quedarme con estas conclusiones de este artículo lo primero es que las fracturas desplazadas tienen unos muy buenos resultados si los llevamos a cirugías no solo con el grado de la actitud residual sino también un muy buen resultado clínico encontraron diferencias entre los pacientes que se llevaron a cirugía y los que se dio manejo conservador teniendo estos últimos un mayor riesgo de no unión de las fracturas pero en general no hubo pues unas diferencias importantes salvo en el retorno deportivo en donde encontraron que posiblemente con el artroscópico tengamos un mejor retorno deportivo si lo comparamos con el abierto y hablaban en el artículo de que tal vez la razón por la cual esto ocurría era por la fibrosis o la cicatrización y el dolor residual que podría generar estos abordajes extensos posteriores en lo demás pues por lo demás no hubo diferencias y yo creo que es una muy buena conclusión yo voy a pasar ahorita a qué protocolo o cómo utilizo yo o cómo me enfrento a estas fracturas de la espina tibial posterior primero es que las fracturas no desplazadas no les doy manejo quirúrgico prefiero el abordaje conservador y utilizo el protocolo de PIRS que les mencioné salvo en un paciente con una lesión o una fractura de la espina tibial posterior en el contexto de una lesión multiligamentaria que por alguna razón requiere una cirugía temprana en ese sentido yo prefiero dar fijación a la espina tibial posterior y la razón principal es que el manejo no conservador como vimos en estudios anteriores muestra un riesgo digamos mayor de no unión si lo comparamos con los pacientes que lo llevan a cirugía pero sin duda esto es algo personal y en otros protocolos personales que vi descritos en otros artículos veo que muchos pacientes aún en estas situaciones en donde tienen que hacer una cirugía temprana en una lesión multiligamentaria si la fractura de la espina tibial es no desplazada prefieren no darle tratamiento quirúrgico y esperar yo quisiera escuchar los que piensan de esta estrategia que como les digo me parece que es muy personal ya para las fracturas desplazadas prefiero bueno desplazadas y aisladas prefiero el tratamiento quirúrgico artroscópico yo en la mayoría de los casos en donde puedo hacerlo hago una una artroscopia y un solo abordaje posteromedial casi nunca utilizo el transectal lo que hago es esto a través de un portal posteromedial ubico la fractura como están viendo acá y el ligamento cruzado posterior utilizando estas pasadores de sutura paso dos cinchas entre la sustancia del ligamento cruzado posterior justo por encima del foco de fractura paso dos cinchas como están viendo aquí aquí estoy pasando la primera y esta primera me puede ayudar a morder por así decirlo mejor el ligamento cruzado posterior luego paso estas suturas por la parte anterior y por el portal posteromedial ahorita de edición puedo ver la fractura utilizo una guía de cruzado posterior para hacer un túnel justo lo más distal que yo pueda del foco de fractura para pasar un problema que me sirve de pasador de sutura recupero las suturas por el túnel transidal y miren que al traccionarlas yo no solo reduzco la fractura sino que recupero también la tensión del ligamento cruzado posterior y esto se traduce en que clínicamente recupero la grada del cruzado de la rodilla pues el signo de step off y este sería el resultado final al final puedo fijar estas suturas con un poste y ya puede ser con un tornillo o utilizando uno de estos anclajes sin nudo de segunda fila que utilizan muy comúnmente en hombro ya para las fracturas desplazadas que se asocian a fracturas más complejas de la extremidad ipsilateral como fracturas de platillos tibiales y o de la diáfisis de la tibia yo prefiero llevarlos también a cirugía pero fijándolos con una bordaja abierta formal y una colocación de tornillos canulados la razón por la cual prefiero darle manejo quirúrgico y fijar estos pacientes es que estudios como este que están acá muestran que pacientes con fracturas complejas de la extremidad inferior especialmente de platillos y o de diáfisis de la tibia mostraban mejores resultados funcionales cuando se había fijado la espina tibial y la razón por la cual decido hacerlo abierto es porque de esta forma medito algunas complicaciones como síndrome compartimental que pueden ocurrir si al utilizar artroscopia tengo escape del líquido de los fluidos hacia la tibia hacia los compartimentos de la tibia entonces esa es la razón por la cual prefiero utilizar el abordaje o la estrategia de reducción abierta y fijación como conclusión podríamos decir que las fracturas de la espina tibial posterior tienen una baja incidencia pero requieren un alto nivel de sospecha tradicionalmente las radiografías simples con vistas laterales no van a permitir hacer el diagnóstico de las fracturas sin embargo no olvidemos el signo de la U que creo que nos puede ayudar precisamente a aumentar ese nivel de sospecha que necesitamos para este tipo de fracturas creo que el manejo conservador es adecuado para la mayoría de fracturas no desplazadas y las desplazadas parece que ese desplazamiento está más alrededor de los 6 o 7 milímetros y no alrededor de los 10 milímetros como tal vez lo mencionaban en artículos anteriores hoy podríamos decir que no es un tratamiento quirúrgico con el estándar entre artroscópico y abierto entonces yo creo que es importante que el cirujano de rodilla de hoy tenga o maneje ambas estrategias no solo porque el paciente nos puede pues poner o necesite uno versus otro sino que también la situación actual de algunas instituciones o situaciones administrativas podrían obligarnos a utilizar o a decantarnos por otro tipo de tratamientos entonces es importante tener buenas armas para enfrentarnos a estas lesiones yo creo que individualizar las lesiones podría ser una buena estrategia para darle tratamiento a estos pacientes muchísimas gracias por su atención vamos a seguir con el doctor Pablo Coronel Pablito el micrófono es todo suyo muchas gracias a todos sobre todo a la sociedad por hacerme la invitación ya voy a tratar de compartir la pantalla me avisan si se ve por favor si señor perfecto bueno entonces voy a hablar específicamente sobre el diagnóstico ligamentario y lesiones meniscales en este manejo agudo en nuestra valoración inicial de las luxaciones agudas de rodilla en cuanto a preguntas y objetivos de la charla es básicamente cómo realizar un diagnóstico de estas lesiones y donde más lo quise enfocar es qué precisión diagnóstica tenemos con las imágenes actuales como ya sabemos esto es una lesión bastante devastadora no me voy a tener mucho en esto debido a sus lesiones vasculares en nervios en un porcentaje muy importante que deben ser descartadas y manejadas en la valoración inicial del paciente de su llegada siguiendo los protocolos del ATLS el índice de tobillo brazo para las lesiones vasculares un examen neurológico detallado y sobre todo ya estructuralmente hablando del mecanismo ascensor y la estabilidad de la rodilla que esto es principalmente con lo que tenemos que lidiar en cuanto a las estructuras ya ligamentarias y meniscales de la rodilla teniendo en cuenta la estabilidad las maniobras básicas como el LACMAN el LACMAN estabilizado cajón posterior los bostezos en 0 y 30 grados de flexión y el DIAL test para desesquinar posterolateral sin embargo también tenemos ciertos hallazgos en la inspección que nos permiten sospechar de entrada unas lesiones miotendinosas y ligamentarias cuando entran en un atrapamiento intraarticular posterior a la lesión esto si bien no entra dentro de las lesiones ligamentarias y meniscales me parece que es muy importante siempre hacer énfasis en esta que básicamente con la presencia de pulsos y el índice de tobillo brazo podemos realmente direccionar nuestro diagnóstico y tratamiento de las lesiones vasculares que es lo que va a depender la viabilidad de la extremidad finalmente antes de enfocarnos en nuestras lesiones estructurales en cuanto a las imágenes que es nuestro como medio más importante para poder realizar el diagnóstico tenemos que ser muy minuciosos en el momento de revisarlas ya que son usualmente rodillas que tienen mucho edema y por la presencia como decía Jaime ahorita del fijador en ocasiones puede llegar a dificultar un poco la evaluación de todas las estructuras tenemos múltiples estructuras dentro de la rodilla que se van a poder ver afectadas durante estos episodios de luxación teniendo en cuenta que las principales lesiones son las que están hacia el centro de la rodilla comprometiendo del cruzado casi que en 92 más del 90% y hacia la periferia en un menor compromiso hablando ya obviamente de los colaterales y de los meniscos teniendo en cuenta que también vamos a tener lesiones óseas tanto en fémur y sobre todo en los platillos tibiales ahora sabemos que los meniscos son estructuras que van a estar atrapadas siempre entre el fémur y la tibia en estos episodios y que tenemos que tener muy presentes ya que pues se presentan un porcentaje importante de su lesión tanto el medial como el lateral se van a presentar de una manera muy similar en un menor porcentaje son ambos y suelen presentarse sobre todo con los traumas de alta energía en un porcentaje también importante tenemos lesiones en el cartílago que se van a presentar principalmente a nivel de los cóndilos femorales y tener en cuenta la relación que cuando tenemos meniscos lesionados vamos a tener también lesiones cartilaginosas asociadas entonces las imágenes no solo nos van a permitir encontrar una lesión sino que una lesión nos puede dar el pie a buscar la otra precisamente y una vez tenemos identificadas las lesiones principales de los ligamentos estas también nos van a hablar precisamente que otras lesiones podemos tener como es el caso de la clasificación de Schenck en las tipo 1 y las tipo 3 donde es donde más vamos a tener compromiso de los meniscos y el cartílago en comparación con las tipo 2 4 y 5 otro factor que nos puede ayudar a sospechar el tipo de lesión y qué lesiones tenemos es básicamente el impacto que generó la lesión si es de bajo impacto versus alto impacto cuando sabemos que entre mayor impacto claramente va a haber más lesiones comprometidas y esta relación la vamos a ver mucho sobre todo en las lesiones meniscales cuando hay un doble compromiso meniscal principalmente la primera herramienta que tenemos es la radiografía básicamente una radiografía simple que nos va a permitir el diagnóstico de la luxación la dirección de la luxación que es otro de los factores que nos va a ayudar a direccionar nuestros ojos a buscar las lesiones en las imágenes y las radiografías con estrés una vez esté reducida precisamente la articulación ya que al hacer comparativamente las pruebas con estrés con la extremidad contralateral dependiendo de la apertura y de la dirección que estemos evaluando nos va a permitir definir si efectivamente tenemos la lesión de los ligamentos colaterales o de los ligamentos cruzados asociados pero para ya entrar un poco más en materia en cuanto a los ligamentos del cartíleo y los meniscos pues la principal herramienta que tenemos básicamente es la resonancia pero ¿cuál es la precisión que tenemos de la resonancia magnética? primero es responder cuándo la debemos hacer y la resonancia magnética básicamente la vamos a hacer es cuando el paciente haya pasado por todos los estadios que hablamos previamente y esté estable clínicamente para poder ser llevado a una a una resonancia magnética y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en esto sí que hay bastante variabilidad en cuanto a los resultados de precisión diagnóstica como ya vamos a ver más adelante esto nos muestra precisamente y lo que es enfocar es básicamente entre los hallazgos que tenemos cuando entramos a la cirugía versus cuando tenemos las imágenes enfrente nuestra para hacer el diagnóstico si ustedes se pueden dar cuenta en este estudio del 2018 muestra que aproximadamente o un gran porcentaje de las lesiones que se encuentran en resonancia versus cirugía es bastante alto 9 de 12 del cruzado anterior 10 de 12 del posterior y así progresivamente como les muestro pero también encontramos que en unas ocasiones encontramos falsos negativos sobre todo a nivel de las lesiones meniscales y que dependiendo del tiempo que llevemos al paciente a cirugía desde la realización de las imágenes vamos a encontrarnos que inicialmente podíamos ver lesiones completas en la resonancia por ejemplo del colateral medial y cuando entramos a cirugía nos damos cuenta que tenemos lesiones parciales pero en general podemos hablar que la resonancia tiene una discordancia parcial tirando a poca pues mejor dicho entre los hallazgos entre resonancia y cirugía teniendo muy en cuenta precisamente el tiempo como les hablaba uno de los de los datos que son como más variable en cuanto a resultados es básicamente la evaluación de la esquina posterolateral ya que en la gran mayoría se habla que realmente es la más difícil para poder evaluar y en este estudio nos muestran que pasa lo contrario pues que realmente de todos los componentes de la esquina posterolateral el ligamento colateral lateral es el que mejor se va a ver más o menos con una presión del 95% y los que pueden llegar a bajar un poquitico realmente es el tendón del popliteo sobre todo por el edema alrededor de la esquina que ya sabemos que se presenta en bastante cantidad y si vamos a hacer una correlación precisamente entre resonancia y el tiempo quirúrgico encontramos que la mejor correlación es en el tendón del bíceps una correlación moderada la vamos a encontrar el ligamento colateral lateral y el tendón del popliteo y muy baja en complejo ligamentario capsular si vemos además de las estructuras ligamentarias la que vamos a ver con mayor precisión siempre va a ser el ligamento cruzado anterior que como lo explicaba al principio es la estructura como central que casi siempre se lesiona en estas en estas luxaciones pero si ustedes ven al final de la tabla la que menos precisión tiene la resonancia magnética para poder evaluar son las lesiones meniscales en este estudio que fue el más reciente que encontré precisamente con respecto a este tema lo que nos muestra si ustedes ven en la tabla reportada los reportes de la resonancia y los reportes quirúrgicos asociados el que peor se ve digamos tiene la correlación es básicamente el ligamento popliteo figular mientras que los otros ligamentos sobre todo el cruzado tienen una precisión de hasta el 100% de esta lesión de encontrar y que son las estructuras precisamente periféricas las que menos precisión diagnóstica podemos llegar a tener como son las las estructuras meniscales medial lateral y las estructuras de la esquina posterolateral en cuanto a los meniscos como hablábamos por ejemplo aquí hacen la salvedad que realmente esa precisión baja un poco y es porque encontramos es más los meniscos que estén sanos a encontrar realmente las lesiones meniscales y esto también se comparte con las lesiones condrales es mucho más confiable encontrar un cartílago sano que encontrarle una lesión al cartílago y al menisco y esto se comporta mucho más pues precisamente a nivel de la tibia y la articulación patelofimoral versus los condilos femorales que como habíamos hablado son los más frecuentes en presentarse y si bien no explican bien la razón encuentran que en pacientes masculinos y de mayor edad tenemos menos precisión diagnóstica en las lesiones ligamentarias y en las lesiones condrales pero si ya tenemos clasificados a los pacientes encontramos que a medida que la clasificación de Schenck avanza en el número de compromiso ligamentario tenemos menor precisión diagnóstica en lo que es precisamente la banda ileotibial el tendón popliteo y el tendón del bíceps que son las estructuras periféricas mientras que tenemos mayor precisión diagnóstica cuando son las estructuras centrales como el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior a mí ya había hablado precisamente de esto y esto era otra de las cosas que quería ahondar un poco y es básicamente la presencia del fijador externo en el momento de realizar la evaluación de las lesiones ligamentarias hablan que claramente entre el fijador externo y cuando no se utiliza el fijador externo pues los resultados de la resonancia van a ser menores cuando tenemos un fijador externo en posición los radios de señal y de contraste de la resonancia también se alteran dependiendo de la distribución y la configuración en H es la que mejor calidad de imagen nos puede dar sobre todo que hacen énfasis en que para poder hacer una evaluación adecuada de los ligamentos la mejor secuencia de señal es la PDFS y que si tenemos entre los resonadores de 1.5 teslas y de 3 teslas la mejor opción para poder ver sin artefactos es de 1.5 teslas que también va relacionado al tipo y el material del fijador externo como lo mencionaba Jaime por ejemplo los que tienen PIN tienen menor radio de distorsión y lo otro es la posición de los PIN con respecto a la línea articular que eso también se va a ver reflejado en los resultados y en la capacidad de análisis de las estructuras ligamentarias recomiendo que más o menos de 10 centímetros tan proximal a distal desde la línea articular debe estar localizado el primer PIN para que no interfiera adecuadamente en la valoración de las estructuras aquí en la tabla lo que muestra básicamente es cuatro tipos de fijadores en cuanto a configuración y dependiendo de las medidas que son los números que tenemos aquí entre A, B y C que son cuatro extremidades diferentes vemos que hay menor riesgo de distorsión y mayor valoración pues mejor dicho cuando los PIN están a mayor distancia de la línea articular aquí vemos por ejemplo la diferencia entre una rodilla con fijador externo y fijador externo el ruido de señal que se alcanza a ver precisamente cuando tenemos un fijador externo lo que va a disminuir la capacidad de valoración de las imágenes de las lesiones ligamentarias y que las secuencias que más se pueden afectar por un fijador externo es el STIR el T1 el T2 con saturación grasa y el PD aquí son básicamente imágenes que quiero mostrar sobre precisamente las lesiones ligamentarias que podemos ver con la resonancia magnética pero de todos modos vean el ruido que puede generar un fijador externo si estas son lesiones grandes pero por ejemplo ya cuando uno trata de ver un menisco es un poco más difícil su valoración cuando tenemos este ruido y sobre todo el edema pues asociado mientras que unas imágenes sin un fijador externo con una rodilla ya estable sin inmovilización con fijación vemos que las imágenes tienen una nitidez mucho más grande que nos va a permitir valorar adecuadamente estas estructuras y como les hablaba inicialmente la dirección precisamente de la luxación inicial nos va a permitir evaluar y enfocarnos mucho más en las lesiones que vamos a poder observar como lo es en la edad donde tenemos una luxación anterior pues lo que vamos a buscar básicamente nosotros es una inicialmente la ruptura del ligamento cruzado anterior con una integridad del cruzado posterior una lesión pequeña parcial mientras que en una luxación posterior vamos a encontrar un ligamento cruzado anterior con una ruptura completa del ligamento cruzado posterior entonces esto hace parte de la estrategia de cómo diagnosticar precisamente las lesiones ligamentarias y no olvidarnos obviamente de las lesiones extraarticulares o extra ligamentarias pues de los cuatro componentes principales que son las lesiones del mecanismo extensor estas imágenes pues básicamente nos van a permitir clasificar a los pacientes con los diferentes tipos de clasificación la más usada pues es la del 94 de Schenk modificada posteriormente adicionada también pues por el doctor Stannard para poder clasificar mucho mejor a los pacientes de acuerdo a las lesiones ligamentarias y asociadas que tenemos y esta es la más reciente que encontré en el 2020 que nos habla también es de la velocidad con la que tenemos que actuar y llevar a un paciente a cirugía dependiendo de las lesiones que tenemos en el paciente tipo A cuando tenemos lesiones neurovasculares fracturas abiertas o lesiones de tibia blandos que es una cirugía emergente cuando tenemos fracturas abulsiones ligamentarias y meniscos luxados entre 5 y 7 días cuando ya tenemos lesiones un poco más estables sin compromiso de la viabilidad de 2 a 3 semanas como lo son las rupturas del ligamento cruzado posterior rupturas meniscales simples y del complejo posterolateral o cuando ya es únicamente una lesión del cruzado anterior o medial hasta 6 semanas después de la cirugía y esto básicamente lo que quiero mostrarles es que de acuerdo precisamente a la clasificación y de las lesiones ligamentales como les hablaba inicialmente es que debemos buscar precisamente las estructuras sabiendo que dentro de todas las lesiones tanto meniscales como condrales lo que más nos podemos encontrar son lesiones meniscales y las lesiones condrales en menor medida sin embargo por ejemplo por las clasificaciones de shank tipo 1 vamos a poder ver que es más factible encontrar lesiones condrales patelares mientras que en las tipo 4 casi que nunca las vamos a encontrar manera de conclusiones y respuestas a las preguntas entonces cómo debemos diagnosticar las estrategias es básicamente un examen bajo anestesia bastante detallado muy riguroso en todas las maniobras las radiografías con estrés la resonancia magnética y buscar precisamente con lesión que tengamos buscar posiblemente la que se nos pueda asociar a esa lesión como les mostré previamente y en cuanto a la segunda pregunta es que la resonancia magnética si tiene un buen rendimiento diagnóstico el tiempo entre resonancia y cirugía y el tipo de inmovilización nos va a afectar la variabilidad entre diagnóstico y hallazgos dentro de cirugía a veces es mucho mejor o más fácil encontrar digamos que cuando tengamos rupturas o sanos versus el grado de la lesión o la localización exacta de la misma las estructuras posterolaterales si bien es controvertido aparentemente son las menos confiables realmente en el momento de evaluarlas y es más confiable descartar una lesión meniscal o condral que identificarla específicamente esto es básicamente como una especie de semáforo que les quiero mostrar dependiendo de acuerdo a lo que encontramos y es que básicamente las lesiones centrales son las más fáciles de diagnosticar mientras que si nos vamos hacia la periferia ese semáforo se va volviendo un poco más difícil sobre todo si es en la esquina posterolateral cuando es más difícil de encontrarlos muchas gracias Pablo excelente muchísimas gracias a continuación vamos a tener al doctor Rubén con nosotros Rubencho porfa yo se vas ahí se ve la presentación sí señor ponlo en modo de reproducir porque estamos en la fundación de presentador para que nos no encuentro el botoncito arriba arriba ahí al lado donde tienes el mouse se me está tapando aquí con justo donde se reproducía pato magnético listo yo creo que ya va a presentarse ahí sí cierto estoy no yo veo la pantalla de reproducir todavía y ahí no pero pues dale así vas pasando las diapositivas ahí ahí se vas no estoy viendo tu pantalla espérate yo me salgo otra vez entonces porque yo aquí ahorita al principio perdón nos estás viendo que mi escritorio que ahorita no estoy viendo nada si ahora me salí ahí estoy para compartir ahí está ahí tengo pantalla negra pero yo creo que estás iniciando la función no no se ve la habíamos visto perfecto si ahorita la habíamos visto no sé qué pasa yo aquí para trabajar dejar de compartir ahí no está viendo nada no no señor bueno entonces aquí compartir pantalla ahí estoy viendo tu escritorio ahí estoy viendo la presentación dale ahí no me ahí se vas ahí perfecto listo ya listo perfecto muchas gracias al mosco a sebastián el señor secretario a la car por la invitación entonces vamos a hablar sobre sobre el diagnóstico de lesiones vasculares en luxación de la rodilla vamos a hacer una pequeña repaso anatómico en el cual vamos a recordar que la arteria poplite está fija aproximadamente a la inserción del aductor mayor sobre el epicóndilo femoral medial y fijada distalmente en el arco tendinoso del solio que sucede con estas dos fijaciones de nuestra arteria poplite es que tiene muy poquito espacio para moverse para expandirse en los momentos en que la tibia se traslada en relación al fémur y cuando nuestra tibia se desplaza hacia adelante en la parte proximal podemos tener algunas lesiones por tracción y cuando la tibia se desplaza hacia posterior pues entonces vamos a poder tener una una disrupción completa de la arteria poplite ¿cuál es la importancia de esto? es que esto pone en riesgo la viabilidad de la extremidad ya los los conferencistas que me antecedieron habían habían hablado sobre lo devastadora que es esta lesión vascular para la rodilla es una lesión con un pronóstico muy malo y en los centros de referencia de trauma de primer nivel la estadística nos dice que los pacientes con luxación de rodilla y lesión vascular uno de cada cinco terminan amputados y es por eso que estas lesiones vasculares cuando no se revascularizan en las primeras ocho horas idealmente en las primeras seis horas hasta el 86% de los pacientes que tienen esta lesión vascular pueden terminar con una amputación es así como el trabajo del doctor Green y el doctor Allen en 1977 ya nos sabraban que de los sus 245 pacientes tuvieron una incidencia del 32% de lesiones de la arteria poplitea y 86% y el 86% de los pacientes que se retardaron la revascularización más de ocho horas terminaron amputados y de esos que no terminaron amputados el 14% de la muestra terminó con cambios isquémicos en la extremidad entonces desde los datos generales el doctor Noyes nos dice que hay una incidencia entre el 32% el 45% de lesiones vasculares en pacientes con luxación de rodilla el doctor Medina esa incidencia la lleva al 20% y el doctor Siyampa en Finlandia nos dice que los pacientes con lesiones vasculares que requirieron cirugía en su serie fue del 1.6% sin embargo ¿cuál es el problema de esta serie? es que son unos pacientes que tienen muy poquitos pacientes esta serie entonces vamos a buscar en la literatura y encontramos que este trabajo del doctor Kyle nos muestra un seguimiento en su centro de trauma de primer nivel de 2004 a 2009 realmente no es en su centro sino que es una búsqueda en toda la Unión Americana tenemos que tienen más de 11 millones casi 11 millones 200 mil pacientes que sufrieron luxación de la rodilla y siendo los pacientes entre 20 y 39 años un 4.6% de los que tuvieron mayores lesiones y compromiso vascular siendo la incidencia global para esta búsqueda en los Estados Unidos de un 13% de los pacientes con lesión vascular que requirieron revascularización esta incidencia de lesión vascular es bastante e importantemente más baja que la reportada por los anteriores trabajos y eso lo que nos hace pensar es que la arteriografía pudiera utilizarse más selectivamente y no ser un arma o un estudio de rutina como generalmente lo era entonces para enfrentarnos al problema ¿qué es lo que tenemos en nuestros servicios de urgencias? el examen clínico la primera línea de evaluación siempre va a seguir siendo la semiología y entonces nos tenemos que preguntar dos cosas una ¿qué factores de riesgo son los predictores de lesión vascular en los pacientes con luxación de rodilla? ¿y son útiles la evaluación clínica en términos de palpar el pulso pedio palpar el tibial posterior y el índice tobillo-brazo entonces buscamos recordando las pruebas que todos hablamos del índice tobillo-brazo y entonces es una prueba fácil de realizar que se requiere poca tecnología y en la gran mayoría de los centros de urgencia la podemos encontrar y realizar y detectar lesiones vasculares importantes se realiza con un ecodopler y un tensiómetro tradicional midiendo la tensión arterial del miembro inferior la tensión arterial del miembro superior y la tensión arterial en la tibial posterior y en el pedio y el índice tobillo-brazo es la mayor medición de la tensión arterial en el pedio o en el tibial posterior sobre la mayor sobre el mayor registro generado en el brazo cuando esa relación es menor 0.9 se considera que es un resultado normal y estamos autorizados a pedir una arteriografía sin embargo es confiable este índice que podemos hacer en el servicio de urgencias entonces el doctor William William Mills nos da hace este estudio prospectivo con 38 pacientes prospectivo en el cual valoran el índice tobillo-brazo como predictor de lesión vascular entonces 11 pacientes que es el 29% de la muestra tuvieron un índice tobillo-brazo menor de 0.9 y los 11 tuvieron lesión vascular de estos 11 2 no les hicieron una arteriografía porque estaban en el momento evolucionando con un hematoma expansivo de la rodilla y los llevaron a una exploración de urgencia y los otros 9 si tuvieron una lesión completa de la poplitea sin circulación colateral y el resto de la muestra los 27 pacientes que tuvieron un índice tobillo-brazo mayor de 0.9 no tuvieron lesión vascular ni al examen físico ni a la valoración con ecodúplex perdón y sobre todo en los 6 meses siguientes al episodio de luxación aguda entonces podemos concluir a través de la literatura que el índice tobillo-brazo es una herramienta confiable rápida y no invasiva para detectar lesiones vasculares en luxaciones de la rodilla y la arteriografía rutina no se hace necesaria en todos los pacientes entonces nuevamente el doctor Douglas hace este 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 trabajo con en un centro de primer nivel de trauma un centro de referencia con una muestra de 145 pacientes de los cuales quedaron 110 para ingresar al estudio un seguimiento entre el 2000 y el 2014 con la muestra de que a todos le hicieron el examen físico que constaba de la palpación del del tibial posterior y el pulso dorsal del pie y el índice tobillo-pie 26 pacientes de esa muestra tuvieron una lesión vascular mayor y unos y dos pacientes de esa muestra tuvieron una lesión vascular menor de esos 26 23 tuvieron una oclusión completa de la popilitea dos tuvieron una oclusión de la tibial anterior y uno una oclusión de la tibial posterior que lo resolvieron 23 con un bypass tres terminaron amputados y a uno le realizaron un angioplast y entonces el examen físico fue cuando era positivo fue confirmado con arteriografía y estos pacientes cuando el índice tobillo-brazo era menor de 0.9 tuvo el mayor factor predictivo positivo para una lesión vascular y correspondientemente la mayor especificidad de un 99% para lesión vascular la presencia del pulso pedio positivo el tibial posterior y un índice tobillo-brazo mayor de 0.9 tuvo una sensibilidad del 100% una especificidad del 98% y un factor predictivo negativo para una lesión vascular del 100% es decir que los pacientes que tienen un índice tobillo-brazo por encima de 0.9 y se le palpan los pulsos es muy poco probable que tengan una lesión vascular y los dos factores de riesgo para responder la segunda pregunta que fueron relevantes fue los pacientes que tenían el índice de masa corporal elevado y que tenían una herida penetrada entonces este trabajo del doctor Mills fue corroborado por este trabajo del centro del doctor James Stannard en el cual de 126 pacientes con 134 rodillas en las cuales el examen físico relevante era ausencia del pulso pedio frialdad y palidez de la extremidad o un hematoma expansivo en la rodilla eran indicaciones de una arteriografía de esos pacientes 10 tuvieron un examen que se consideró positivo para sospecha de lesión vascular y a los que les recitaron arteriografía de los cuales 9 tuvieron una lesión completa de la arteria poplitea y 1 fue un falso positivo entonces podemos decir basados en la literatura que el examen físico en este reporte tuvo un valor predictivo positivo para una lesión vascular del 90% y un valor predictivo negativo del 100% y una especificidad del 99% entonces la pregunta es siempre se hace necesaria la arteriografía en una en una luxación de rodilla y el doctor Klineber nos hace este 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 reporte en la universidad de Maryland en la unidad de 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 trauma con un trabajo retrospectivo de 55 pacientes que eran 57 rodillas entre marzo del 93 y marzo del año 2000 monitoreando pulso expeditivo al posterior y ellos ponían el índice tobillo-brazo cuando era mayor de 0.8 como normal entonces 32 pacientes que fue el 56% de la muestra tuvieron un examen físico normal esos pacientes fueron ingresados a observación y se monitoreó clínicamente cada dos horas por una enfermera de la unidad de trauma palpando pulso pedo y pulso y pulso y pulso tibial posterior junto con con la medición del índice tobillo-brazo un paciente evolucionó con un síndrome compartimental porque tenía asociado una fractura chasquer 2 de los platillos tibiales y se resolvió satisfactoriamente con una fasiotomía y a estos pacientes restantes a 13 se les hicieron una arteriografía en los cuales 12 tuvieron una arteriografía normal y un paciente presentó un vasoespasmo que se resolvió con observación y en ese mismo estudio del resto de la muestra son 25 rodillas a los cuales les hicieron una arteriografía porque estaban con un examen físico anormal sugestivo de una lesión vascular el 52% de ellos 13 pacientes no tuvo daño vascular 6 tuvieron un vasoespasmo y 7 tuvieron una perdón el 3 13 fueron que tuvieron daño vascular y si no fue mal un error mío 6 tuvieron vasoespasmo 7 tuvieron una oclusión total sin circulación colateral y de esos 5 se resolvieron por un bypass de venoso y 2 terminaron en amputación la arteriografía debe ser solicitada cuando se encuentra un examen físico vascular anormal acompañado de una alteración en el brazo índice índice en el índice tobillo brazo perdón entonces ahora que estamos tratando como de 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 remitirnos y de tratar de encontrar todas las soluciones en la parte de resonancia entonces hay un estudio del doctor Tochi en el cual tratan de hacer una angiorresonancia basándose en que la angiorresonancia es igual en exactitud a la angiografía en términos de confirmar una lesión vascular tarda aproximadamente el mismo tiempo en la realización que una angiografía evita las complicaciones potenciales de la angiografía de la arteriografía y valora al mismo tiempo la parte ligamentaria entonces el trabajo del doctor Tochi nos muestra 16 pacientes con una luxación de la rodilla con dos que tuvieron un índice de tobillo brazo menor de 0.1 de esos se le realizó una arteriografía y fue necesaria la revascularización y de los 14 restantes dos se necesitaron hacerse una angiorresonancia y los 12 restantes pues fue un resultado negativo por una lesión vascular y concomitantemente pues lograron la valoración de la parte ligamentaria como bien había dicho Pablo en nuestro servicio después de hacer una revisión juiciosa de la literatura esto es lo que nuestro grupo de trauma hace cuando llegan los pacientes cuando se documenta una luxación se reduce y se valora la estabilidad de la misma y se valora la perfusión distal y se realiza el índice tobillo-brazo cuando este el paciente está bien perfundido y tiene un índice tobillo-brazo mayor de 0.9 todos estos pacientes se ingresan y se dejan en observación por 48 horas cuando por el contrario tienen un índice menor de 0.9 y estos pacientes están hipoperfundidos se someten a una arteriografía y si tiene ausencia de pulsos y signos claros de isquemia pues ya estamos en contacto con el grupo de cirugía vascular para que le hagan la exploración entonces las lesiones vasculares en la luxación de rodillas son entidades devastadoras y de muy mal pronóstico el retraso en el diagnóstico y en la revascularización superior a 8 horas cursa con tasas de amputación hasta el 86% y a pesar que están emergiendo nuevas técnicas para diagnosticar las lesiones vasculares y los tejidos de los tejidos blandos al unicio con la angiorresonancia y el angiotac sigue siendo la adecuada valoración semiológica con la toma de los pulsos y la arteriografía el estándar de oro para el diagnóstico muchas gracias se hace yo aló ¿me escuchan? sí perfecto ok perfecto mil gracias Rubén ahora vamos a seguir con el doctor Gilbert Moash el doctor Gilbert es cirujano de trauma deportivo en Oslo en el centro de ortopedia deportiva de Oslo y ha aceptado amablemente esta invitación tiene una amplia experiencia en el manejo de luxaciones de la rodilla y nos va a contar su experiencia en el manejo de este tipo de lesiones Gilbert thank you for receiving our invitation and accepting it I'll give you the microphone and the meeting is all yours thank you very much I'll try to share my screen let's see share what share screen share screen can I see the screen perdón antes de que inicie el doctor Gilbert tenemos la opción de la persona que va a traducir por favor las personas que requieran de el tema de traducción en los tres punticos del zoom donde dice más van a escoger interpretación y van a cambiar el idioma para que puedan escuchar la traducción del doctor Gilbert gracias Laura yes Gilbert we're seeing your screen can you see the screen yes we can see your presentation now ok perfect thank you very much for the invitation Sebastian thank you and Akat I still remember back in 2019 when you hosted me when I was visiting there so and I have many friends in Colombia it's one of my favorite places to be so it was easy to say yes and thanks to all the speakers who have shared their talks and their knowledge it makes it easy so this my talk will be more kind of a summary a little bit more of a practical approach I would say as to how to approach these injuries these are my disclosures none of which are relevant for this talk I'll start off with historically these injuries I believe to be very rare and back in the day amputation was supposed to be the main treatment as you can see from there as quote from 1824 200 years ago said of this I've seen only one instance and I concluded therefore to be a rare occurrence and then is the kind of injury demanding amputation so the question is are we still there so the goals of this talk actually is to try to convince you that these injuries are not that uncommon if you look into the literature I usually say knee dislocations are very injuries but I think we miss a lot of them so we should be on the outlook for them the other thing is to think that knee dislocations can occur with low energy it's not only high energy injuries so the key to managing them is early diagnosis and early diagnosis of all the injured structures vascular and all the other fractures and all the other injuries do a thorough exam to evaluate all the injured structures one of the things I'll start off with right off the bat is to say we should differentiate between knee dislocations and multi ligament injuries usually in the literature we tend to confuse this and I think it's high time we try to be very specific in differentiating multi-ligament injuries from knee dislocations multi-ligament injuries whenever there's two or more ligaments injured we say it's a multi-ligament injury knee dislocations on the other hand are more severe injuries where the knee is dislocated which means like the envelope and both cruciates are usually torn so it's a more severe injury and we should try and differentiate this because also when you look at the outcomes the outcomes are also different and what you should be looking for the concomitant injuries are also different that's why we should try to differentiate we've been looking at this in the recently published consensus statement that one of the biggest problems is the nomenclature that you try to work towards having a standardized nomenclature what do we mean by knees dislocations what do we mean by multi-ligament knee injuries one of the things that I find fascinating with the knee dislocations and maybe one of the reasons I like them is we tend to think of them like the picture on the left when you think of a dislocation we think of like a tibiofemoral dislocation straightforward but I tend to think of them like the sweets on the right side they come in all shapes and colors and the question then is you can have two cruciate ligament injury with bicruciate with extensive mechanism with fracture with neurovascular injuries open fractures and they will all determine like your approach and your treatment you can have high energy injury with concomitant injuries to the thorax to the abdomen head injuries this will dictate your timing and everything that you do you can have some injuries to the spine and then they cannot move their lower limbs this will dictate the path you take so we have to like they are all different and they're very heterogeneous and your approach is going to differ this is a very good study I think the reason I have this slide here is to remind you that it's a great study from the Albuquerque group demonstrating that most of the dislocations are reduced at the time of presentation another thing that is important from the study was remembering that bicruciate ligament injuries have the same risk of vascular injuries as dislocated knees so when you have a patient coming in where you suspect a bicruciate ligament injury think about the vascular injuries and whenever there's a high energy trauma and the knee has been dislocated you should suspect that the knee could have been dislocated and it is reduced by the time it comes into the hospital like we see with part of these locations a lot of them are reduced by the time they get into the hospital in our setting here we see about 50-50 of high energy and low energy trauma I think in a different country a different setting a different hospital that ratio might be different but we also know that in dislocations even with low energy they can have vascular injuries so it's important just to be aware of that you can have dislocations with low energy this is a population that we should not forget people are getting bigger people are getting fatter and we have these ultra low velocity injuries and these ones we have to be aware of them because even though the energy is very low that's why we call them very high and these have high rates of vascular injuries and they have high complication rates when it comes to surgery and they have other comorbities that make your planning very difficult another thing is when you're dealing with high energy trauma they have risk of having other things that are going to play an important role say 50 to 60 percent of the patients will have fractures when they have high energy knee dislocations and multiple fractures are not that uncommon 40 percent and they can have life threatening injuries to the head chest and abdomen so this means that you have to see the whole patient and not just the knee and like we'll get back to as other speakers have said ATL's principles are key to actually evaluating the whole patient and making a plan for how you are going to tackle all those issues and vascular injuries are a nightmare we should discover those very early even though sometimes they tend to be forgotten because of the other injuries but you should be aware of those because you can easily lose a limb risk factors for vascular injuries morbidly obese patients like we said fractured or dislocations high energy trauma patients tend to have a higher risk all things like concomitant perineal nerve injury in our study here in Oslo published in 2017 we found that patients with perineal nerve injury have a high risk of having a vascular injury and patients with postulateral con injuries lateral side injuries if you have a patient coming in to the emergency with postulateral con injury you should look for those vascular injuries just the case to illustrate a 19 year old male just came out from a nightclub fell on his way home and injured his knee went to the emergency room he got a brace and this is like most of us would probably do no record of the pulses day two increasing pain went to the hospital poor pulses ABI 0.8 which is lower than 0.9 should do a CT angiography and as you can see from there occlusion on the left popliteal artery and then you had to try to see a lot of necrosis and ended up with below knee amputation 19 year old so this was a seemingly very benign injury that ended up with an amputation so a thorough exam even with low energy injuries is very important those ankle brachial indexes are key if you're not able to do them CT angiography another thing to illustrate how important it is to do a thorough exam there's a patient who came to our hospital 25 year old male motorcycle accident came in ABC normal and dislocation the trauma surgeons did a very good job of doing an open reduction of the acetabulum and then trying to mobilise him then he had pain and his left knee exam clinical exam for knee ligament injury did an MRI and he had surgery of all the four ligaments on day 13 there's something that could have been diagnosed early when he came in what is the moral of the story is when you have a knee dislocation when you have a poly trauma patients look for knee dislocations do a thorough exam of the knee because if you don't do a thorough exam of the knee in those patients you're going to be obscured by the other injuries and if you have high energy knee dislocation patients look for other injuries structures are more likely going to be injured how do you manage them like other speakers have said ATLS principles are key see the inpatient early reduction is key and early reduction in stabilization if you cannot maintain stabilization in a brace or a cusp then you should do an external fixator you don't want to have that knee sub lux for days it's important to you to your neurological evaluation like the other speakers have said and like I say we see this like serial ABIs you can have an ABI that is normal when the patient comes in but it's likely to change especially if you have these dissections of the artery because the occlusion will happen very slowly and if you are not able to do serial ankle brickel index or the patient is not very responsive or you have a cusp maybe you should just go for CT angiography it will make your life easier to evaluate that we use a lot of like CT angiography especially in this multi trauma obese patients postulatal coronal injuries our threshold to do CT angiography is low because we miss out on a lot and the other thing is it's difficult for the patient over time to do the serious ABIs because it's usually busy at night when the patient comes in at night imaging plane radiographs is what we use CT angiography especially in case of fracture in these obese patients and MRI to diagnose and see which structures are torn and to be able to make a management plan there are some things that I'm going to illustrate some of these things and those irreducible knee dislocations extensive problem and fractures because I think this is worth to illustrate some of these points this is a 30 year old female who was skiing in Iceland and fell and actually got a bilateral closed multiligamin injuries on the left and a KD3 M on the right side came into the hospital they're stable which was the knees that were the problem and they could not fully reduce the knee the doctor there tried to scope the knee but was still not reduced even after putting it on external fixator patient got to hospital fortunately by that time they did not develop necrosis the point of this one is if you see that dimple sign if you cannot reduce the knee you see that dimple sign think about this irreducible knee dislocations where the medial soft tissue structures are into the knee joint and make it difficult to reduce the knee this need to be reduced openly and we try to do it fast because otherwise you get necrosis of the skin and it will create problem for coverage afterwards point is if you cannot reduce the knee these ones cannot be reduced closed you have to do it open and when you do an open reduction you can repair the structures on the middle side and augment and in most cases we try to stage this because of the risk of stiffness so repair and augment the middle side and then brace them they usually are stable in a brace and then after regaining range of motion you can do the other structures as needed what do we do with fracture dislocation this is the 21 year old who actually fell from a trampoline and came in with this fracture dislocation and our approach was ABC stable it was just the left knee that was the issue and the ex fixator is a very good tool you need to get that fracture and the vascular injuries and then they were repaired and the external fixator is good for stabilizing so after some days managed to do the collaterals and the open reduction of the fracture and in that way we also have to stabilize the collaterals and that way the knee tends to sit better if the tissue envelope around with the collaterals are torn and the capsule is torn sometimes it's difficult to maintain reduction so we try to get those done but we wait with the cruciates because they tend to get steep is too much surgery at the same time especially with a vascular injury this guy that we showed a picture of seems to be like a low energy injury playing handball this guy is about 2 meters 100 kilos so he's very big so there's kind of like energy in there and he came in with a patellar tendon rupture ACL tear PC tear post remittal chronic injury back end of the middle meniscus and lateral meniscus root tear and there's a consistent statement that is published in JBJS on how to deal with extensive mechanism injuries because they influence how you're going to approach this patient this guy recently signed a contract with PSG in in France so the question was what we were going to do I wanted them to send him to France but he ended up here so with this one we decided to do a single stage because we had the backhand handle and the root and so we had to stabilize the knee so there's a patellar tendon repair and the reconstruction of the patellar ACL reconstruction with a contralateral patellar and PCL reconstruction double bundle with an allograft post-remedial corner reconstruction and repair the backhand and the root tear and this is eight months after the injury and his back playing for PSG I wouldn't say like not everybody does well like this but I've been doing a good number of single stage repair reconstruction of the patellar with patients with patellar tendon rompcia and knee dislocations and they seem to be doing well the guy on the left there this was KD3M with the medial meniscal root and patellar tendon rupture that we did a repair and the reconstructions in a single stage and here he is on the left at 10 months and the guy that is moving his leg there this was at nine months with a KD3M with a patellar tendon single stage so this is now what we try to do for the extensive mechanisms they trying to get them to move early because rehabilitation for with just patellar tendon repair is very long and very slow and they tend to get stiff so we try to get the reconstruction to get them to move early open knee dislocations are a nightmare for everybody so we get your ABCs because these are usually high energy trauma patients and third bride because there is a lot of contamination is key and this has to be done several times and exfixstator is going to be a very very important friend you have to make sure that it's placed correctly and you can assess the soft tissue this will most often have to be staged but it's usually easy to do some reconstruction either of the collaterals and the PCL because you can actually see the structures the condyles are out there so you can actually do the PCL to stabilize better and do the collaterals but patients have to know that stiffness and infections are huge problems with these open injuries but you cannot do it if you don't have soft tissue coverage then you have to really work hard with plastic surgeons to help you plan how you're going to cover close that envelope I'm trying to land now it is polytrauma patients with knee dislocations tend to do worse than if it's just an isolated knee dislocation and patients with vascular injuries tend to have lower functional scores than those without vascular injuries so poor program inspectors when it comes to knee dislocations bicruciate ligament injuries do worse than cruciate retaining lateral side injuries chronic injuries tend to do worse fracture dislocations and vascular injuries tend to do worse age seems to suggest that with increasing age they tend to do worse we have a paper now accepted in AGSM demonstrating that the older patients tend to do worse than the younger ones and morbidly obese patients of course they have a lot of complications to summarize needless location not that rare look for them and approach is try to evaluate find those vascular injuries very early because they can be very devastating for a patient to end up with an amputation and of course life before limb assess the patient ATLS principles and then life before limb and city and geography because it's difficult to follow with pulses and other ABIs thank you very much these are pictures from my trips to Colombia as you can see my good friends there and I'm looking forward to seeing you all again in the near future thank you thank you Gilbert nice nice seeing you again even though it's from virtually so I have a question for you Gilbert when you do this these extensor mechanisms repairs with all the multi league how do you prevent these guys to get rigid is there any like rehab thing you do I just did one like on Wednesday I use a graft if you have an allograft you can use but I usually use a semi T to repair and reconstruct and make sure that I can get to 100 degrees on the table and then I start 0 to 90 from day one and when you get on your clinic when you get these acute cases do you use a lot of external fixators or do you have the trauma guys that do that do you do that how is the day by day knee dislocation on your center so it's now we just if there's we only use external fixator if they have vascular injuries or if they have an open dislocation otherwise we just put them on a brace when you put them on a brace do you do SQL x-rays for keeping in touch and keeping sure that the knee is reduced or do you just take the post reduction x-ray and that's all post reduction x-ray because we put them on a brace and then we allow for them to start ranging 0 to 90 because motion is key ok great ruben una en la clínica allá en medellín las luxaciones de la rodilla la reciben pues el de turno y como nos decía ahorita Gilbert y creo que es la realidad de todos nosotros acá en colombia la mayoría de estas luxaciones no las recibimos nosotros nosotros recibimos los pacientes ya después cuando cuando está con un fijador externo cuando está parcialmente manejado como que estrategias tienes tú para evitar que esos pacientes hagan rigideces porque yo tengo ese problema y es la rigidez me me demora mucho más el proceso de llevarlos a cirugía bueno nosotros me preguntaste a mí se vas o a quién sí señora tírate listo nosotros estamos en contacto directo y constante con con el grupo de trauma entonces si bien realmente nosotros no nos recibimos esos esos pacientes si nos enteramos de ellos prontamente entonces como la gran mayoría de estos pacientes cuando quedan con un fijador quedan hospitalizados para el control vascular según el esquema que mostré pues estos pacientes lo principal lo principal es el retiro el retiro del del fijador no más allá de tres semanas correcto no más allá de tres semanas y se ingresan al programa de rehabilitación precoz que tiene la clínica y esa es la principal estrategia para tratar de disminuir la rigidez que sin embargo es importante como lo decía el doc entonces básicamente seba cesa es lograr en la reducción iniciar una congruencia articular porque también pensamos que cuando la rodilla está congruente cuando está bien reducida es un buen indicativo un factor de mejor pronóstico para poder retirar rápidamente el fijador y poder empezar la movilidad activa ese proceso de tres semanas porque todos sabemos que el tiempo de oro o el mejor momento para operar a estos pacientes son las tres semanas esas tres semanas digamos en mi hospital muchas veces esas tres semanas están en el hospital y dejarlos ir a veces es un error porque vuelven y aparecen a los dos meses con el fijador transarticular y bueno en tu práctica Rubén es así o tú les puedes dar salida y los les da salida ya los programas para hacerle todo en una sola cirugía a ver el proceso de reconstrucción va a depender es mucho del rango de movilidad ¿cierto? entonces frente a una rodilla rígida no indicamos con los que hacemos ya la parte reconstructiva ningún procedimiento quirúrgico si no tenemos un buen rango de movilidad entonces esos pacientes en términos generales cuando están bien ingresan pero ingresan ya con con la cita asignada que no pasen de la tercera semana para poderlo para poderlo para poderlo valorar y retirar el fijado pero esos pacientes obviamente en el sistema en que estamos y también hay personas que se pierden que no van que no pudieron x y etc pero con los pacientes si tratamos de asegurarles que la cita y sobre todo para el retiro sean entre la segunda y la tercera semana mil gracias pablo una pregunta ese paciente agudo cuando consideras tú que debe ir a un fijador externo porque yo lo tengo muy claro y estoy muy de acuerdo con Gilbert y en mi práctica es es muy 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 improbable que yo sea el que lo reciba y normalmente les ponen un fijador externo bajo la premisa de una inestabilidad muy severa para ti que es una estabilidad muy severa y cuando consideras tú que vale la pena utilizar el fijador externo en el medio en el que en el que trabajamos yo creo que realmente las indicaciones más claras para mí obviamente son las como las que mostraba ahorita el doctor Gilbert que son esas fracturas abiertas obviamente con el compromiso vascular y eso pero en cuanto a estabilidad yo creería que las que más deben ser llevadas son fijador externo son cuando tenemos una inestabilidad sobre todo hacia la parte posterior por el riesgo de que tengamos por ejemplo una lesión de la íntima y la subluxación posterior de la tibia sea la encargada de aumentar posiblemente esa lesión que vaya a generar pues ya una claro algo por el estilo y es verdad que por el miedo de hacer una luxación con inestabilidad multidireccional acá realmente casi que siempre va para fijador externo pero pues nunca la recibimos nosotros si me tocara recibirla a mí pensaría que son básicamente las indicaciones incluso que mostró Jaime al principio de la conferencia que son como muy específicas pues pero si es de estabilidad sobre todo cuando es una estabilidad posterior totalmente de acuerdo bueno pues quería agradecerles a todos por el tiempo yo sé que sábado mediodía es muy difícil Gilbert I want to thank you so much for receiving our invitation it's I think it's very hard for you to be with us Saturday 4pm back home but we really appreciate your time and your expertise you're one of the guys that's writing the most about this type injuries well it's my pleasure my friend it's good to see you it's always good to learn from you guys and like I said I'm hoping that we you have a lot of cases there I think you should try publish I mean there's a lot of like all these other things we need to see the Latin American perspective on this thing get people to get data publish give us some tips we can learn a lot from it thank you thank you have a good one thank you you